Pasamos a información del ámbito político. De cara a las elecciones del 25 de octubre ya se comienzan a definir los candidatos a intendente en Monte Carlo. Por parte de la Unión Cívica Radical, uno de los candidatos es Rubén Gross. Con él dialogamos y nos indica por qué quiere ser intendente. Mira, porque creo que tengo la experiencia y los años suficientes como para poder gobernar el municipio, con muchas ganas, con mucha fuerza. Creo que siempre aparte tuve una actividad social en la cual luché para darle a Monte Carlo una posibilidad de que esté mejor parada, que sea importante y que sea una ciudad linda, limpia, ordenada. Y bueno, quiero poder aportarle esto ahora desde el municipio, siendo intendente de Monte Carlo, para lograr una mejor Monte Carlo, para que Monte Carlo sea más linda, sea más próspera, luchar contra eso. ¿Cómo está compuesta su lista? Mi lista está compuesta por el viceintendente Oscar Melgarejo. El primer concejal es Martín Montanía, el segundo concejal Nancy Rote, el tercer concejal Gerdi Franke y el cuarto concejal la chica de Keller. ¿Qué es el consejero de la Unión Cívica Radical?